De nada sirve que un ciudadano cualquiera o grupos de personas realicen un boicot a la compra de productos de exportación provenientes de Estados Unidos, cuando más de 80% de las empresas transnacionales existentes en el mundo son de origen estadounidense. Por ello, la única forma de hacer frente al cobro progresivo de aranceles por parte de Estados Unidos a partir del próximo lunes es que México voltee a otros mercados para exportar sus mercancías. Ese aliado natural tiene que ser China, advirtió el profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Javier Orozco Alvarado. El cambio de mercado para las exportaciones mexicanas no rendirá frutos en el corto plazo, pero es una decisión que debe tomarse ahora. El economista dijo que habrá alza en los precios, pero sobre todo en Estados Unidos. Va a subir el precio de los autos, el precio de los alimentos, el precio de las materias primas, de los insumos para la industria automotriz, electrónica, de todo. Entonces, realmente está manipulando también a la opinión pública norteamericana, haciéndoles creer que México lo va a pagar por el hecho de que le cobre el arancel. Cuando el que va a pagar el arancel, al comprar el producto, va a ser el consumidor norteamericano. Por otra parte, Orozco Alvarado habló del modelo económico que hoy tiene México. Dijo que coincide con el presidente López Obrador de que el neoliberalismo murió tras 30 años y que el modelo vigente hoy es el capitalismo de Estado en lugar del capitalismo de mercado. Esto es el fin de la política neoliberal y el inicio de un nuevo régimen con enfoque nacionalista y popular. ¿Por qué decimos que es el fin del neoliberalismo? Porque el principio filosófico y económico del gobierno de Andrés Manuel o del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un enfoque nacionalista en el que se busca que sea el Estado, a través del gasto público, el que impulse la actividad económica, el empleo y el consumo de la población. El economista de la UDG manifestó que los intelectuales cercanos al gobierno anterior hacen críticas al modelo económico de López Obrador al señalar que significa un retroceso a los años 70, pero a su juicio dijo que el modelo anterior dejó un saldo negativo con desempleo, lento crecimiento económico, mayor pobreza, inseguridad y crecimiento del narcotráfico. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega. Gracias. Gracias.